Vale, invoco la pet, no tengo pet, no me jodas tío, y ahora mismo quiero correr, quiero escapar porque estoy muy piado de vida, ¿no? Supongamos, cortar alas y no me puede pegar por la espalda, quiero correr y que no me pegue por la espalda, pues si me pego por la espalda, mmm, más o menos, más o menos, más o menos, puede valer, ¿no? Tengo otro espalón por aquí también abajo, por aquí abajo es lo que está en mi cabeza, a ver, ¿puedo moverlo para que lo veáis? Chicos, recomiendo, muy importante que lo hagáis, recomiendo que configuréis los bindings directamente desde el, este del mando, ¿no? A ver cómo abro el menú yo, porque es que no puedo abrir el menú, claro, lo tengo sin bindear y algo he tocado, ¿no? Entonces, recomiendo que todo lo que hagáis, lo hagáis directamente desde aquí, no empecéis a tocar cosas que llevo ya media hora volviéndome loco, tocando cosas en la interfaz del juego, ¿sabes? Lo que te quiero decir, o sea, no lo hagáis aquí, lo que me refiero es que no lo hagáis aquí, aquí no toquéis nada, ¿vale? Como consejo personal para que no os volváis locos, directamente lo configuráis desde aquí, ¿no? Voy a recolocar un par de cosas y le damos caña. Sinceramente, yo recordaba que antes cuando te acercabas a un, a un objetivo, a un NPC que se puede interactuar como es este, me ponía una barra abajo, eso es lo que yo recuerdo, me ponía una barra y me decía, puedes interactuar con él directamente, un binding rápido, creo que era el, el botón para arriba, o la A, incluso, incluso, creo que era la A, es cierto. A ver cómo interactuamos con este, no te interactuamos, y quiero volar hasta aquí, llévame, men, por favor, llévame al cubil de sacle. O sea, la A vale para saltar, pero cuando te acercas a un NPC, que yo recuerde, directamente la A te valía para interactuar. No sé por qué, puede ser que sea porque es clásico o algo, no entiendo, a lo mejor porque está mal, bugueado o lo que sea, pero eso era la hostia, yo recuerdo que eso era muy guapo. Hostias, aquí tenemos una invasión ya, ¿eh? WOTLK, ¿eh? ¿Cómo se nota? A ver, veamos, cómo interactuamos, cómo cliqueamos a la gente, ¿no? Nivel 7, ¿ok? Nivel 7, yo me he puesto como un binding rápido aquí, ¿dónde está? No sé por qué no me cliquea este, a ver, veamos. Vale, pegamos, a ver, veamos, ok. Pongo la trampa, bueno, de momento, a ver, hágamele. Y me desvindeo el sonido también, es increíble lo lamentable, ¿no? Vale, espérate a ver qué coño está pasando, que llevo aquí configurando media hora. Sí que es cierto que para farmear o para estar tranquilo, o estás muy cansado y no te apetece seguir ahí empotrado en la pantalla, está muy bien porque te echas para atrás y literalmente farmeas o haces cuatro estupideces desde lejos. Es por lo menos el uso que le voy a dar yo para cuando quiera relajarme o jugar tranquilo. Hay muchas veces que pasa que vienes reventado del curro o de lo que sea y dices, tío, me apetece estar tranquilo. La verdad, entonces yo en mi caso sí que le voy a sacar uso en ese sentido, si os digo la verdad, ¿no? A ver, vamos a pegar a otro bicho, tío. Vamos a pegarle, ¿no? Veamos. Vamos a pegar a este. ¡Hostias, me he equivocado, eh! No quería haber pegado a ese. No se me va a complicar porque son bichos de nivel muy bajo, así que deberíamos poder matarlos. A ver, pegamos a melee ahora. ¿Dónde está el melee? Aquí está. Vale, es que tengo también los minis un poquito raros. ¿Esto qué hace? ¿La A? ¿Qué cojones? ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Qué es esto? ¡Hala, hala, hala! ¡Anda, qué guapo! Es la dirección del... Es la dirección, ¿no? A ver, espera un segundo. Ah, sí, es la dirección en la que corremos. ¡Hostia, esto es muy útil, eh! Le clico y puedo elegir... ¿Pero por qué se para ahora, tío? Y se para. Ah, vale, mira, aquí está. Vale, perfecto. Con esto podemos regular la dirección de nuestro personaje. Me parece muy útil, muy cómodo también. A ver, camina, ponte a caminar. Vale, y va girando. Está bien también esto, ¿no? Es necesario. No lo vi cuando lo probé en el retail. Debe ser nuevo. No, se nota que se han puesto las pilas esta gente. Se nota que se han puesto las pilas, se han puesto a trabajar y que es más intuitivo ahora mismo, ¿no? Voy a pillar el vuelo. Me voy a meter en tierras fantasma. A ver si sobrevivo ahí aún. Va a estar jodido. Me meterse en la cicatriz muerte y sobrevivir, ¿eh? Intentémoslo. Mientras voy a ver un par de bindings. Pillamos el vuelo. Esto se puede regular así. Perfecto. Con la A y volamos para acá. No tengo pasta, ¿no? Me lo puedo creer. No tengo dinero, ¿no? Veamos si puedo vender. Tres de plata. Necesito tres de plata. Veamos. Aquí tengo vendedores. Clicamos a esta tía. ¿Qué tengo para vender? ¿Qué tengo? ¿Me pone el precio? Sí, me lo pone. Porque lo estoy vendiendo, ¿no? Hostia, si esto se vende a casi dos de plata. Todas estas bombas. Pero yo las juego mucho, las bombas. Me daría mucha pena. ¿Qué más tengo? Tengo un espadón aquí. Este espadón vale trece de plata. Hostias. Este espadón. Y puedo... Anda, puedo comparar. Qué guapo. Con el LT puedo compararlo con el arma que llevo. Realmente lo voy a vender. Necesito la pasta. Estoy desesperado, ¿no? Tengo otro espadón por aquí también abajo. Por aquí abajo es lo que está en mi cabeza. A ver, ¿puedo moverlo para que lo veáis? Pick up. Sería pick up. Y lo movemos, ¿no? A ver. Vale, movemos esto para acá. Perfecto. Así lo podéis estar viendo ahora. Tengo dos espadones prácticamente iguales. Son los mismos. Cambian un par de stats, ¿no? Voy a venderlo. Necesito la pasta. Sorry, ¿no? Sell directamente. Lo vendemos. Vale, ya tengo la pasta. Pillamos el vuelo. No es tan... No es lento, ¿eh? Si os digo la verdad, podía ser mucho más lento. Yo estoy interactuando de manera rápida y suelta. No estoy tampoco perdiendo mucho tiempo, ¿no? En el mundo. Tenía estos, ¿vale? Me pongo los tablets aquí como un pro. Hay que pillar estos sí o sí. Así que le voy a poner cinco. Bueno, cerramos aquí. Ya he llegado al punto de vuelo. Gracias. Pues tengo que meterme dentro de esas cuevas de la derecha. ¿Vale? No sé cómo cliquear porque no puedo sacar el ratón. Ah, sí, mira. A ver. Medio raro, pero bueno, ahí está. Tengo que ir aquí, a esta cueva. Vamos para allá. Vamos directos. Que se pueda manejar el personaje mientras interactuamos con el menú me parece clave. Me parece una cosa muy importante, muy destacada, ¿no? Que aporta mucha más inmersión, más dinamismo y lo hace más rápido. Porque imagínate que activas el menú y se te para el personaje. Sería un poco caca. Bueno, y luego tenemos el menú, el sistema, donde no hay nada, ¿no? El sistema, pues... Hay cuatro estupideces. Me estoy desviando mucho, ¿eh? Espérate que me estoy desviando. Que flipas, tío. ¿Por dónde estoy yendo? Mapa del mundo. Me he ido a tomar por culo, tío. No sé ni qué he hecho, ¿no? Con mi vida. Yo, ¿qué queréis que os diga? Si os digo la verdad, se va a notar mucho este tema de poder estar relajado, ¿eh? Es el punto más importante porque la gente puede ser que se equivoque o que se empiece a inventar cosas, ¿no? Realmente no es un addon con el que se le vaya a sacar provecho ni de coña. Obviamente es un addon para estar tranqui. Es un addon para disfrutar de otro tipo de experiencias, ¿sabes? Porque he estado leyendo cosas, incluso en mi propio vídeo, y decía a la gente, ¿Pero qué haces con ese addon? ¿Qué coño estás haciendo? ¿Esto es una pérdida de tiempo? ¿Es imposible? ¿Cómo vas a hacer una mazmorra? ¿Cómo vas a pegarte con la gente en mundo abierto? ¿Es un disparate y tal? Obviamente que lo es. Es un disparate. Es complicado. De todas maneras, me parece que se puede hacer, ¿eh? Os dejaré unas imágenes ahora, pero yo sinceramente sí fui capaz de hacer PvP más o menos. Os dejaré alguna imagen, ¿no? ¡Qué ocurre! ¡No me lo trinquetéis, no me lo trinquetéis, no me lo trinquetéis! ¡Sap, sap, 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 sap! No, esto no puede ser, ¿no? ¡No puede ser! Vale, hostias, puta. Vale, aquí ya empezamos el primero. Casi me lo como. Vamos a meterle caña. A ver, el tema del target lo tengo muy mal. Ahí estaría, ¿vale? Targeteado. Y le metemos, le metemos. Puedo tirarle el concursive. No lo tengo vindeado, el concursive, ¿no? Bueno, cosas que pasan a veces. El concursive es básico para estos casos. La trampa, si la tengo puesta. Tampoco tengo la trampa de fuego, pero ¿qué tengo puesto? ¡Nada! Tengo puesto nada, tío. Se me escapa ese tío. Se me escapa. Vale, lo matamos. Looteamos de manera rápida, ¿no? A ver. ¡Eh, qué, eh, eh! ¿Qué pasa? Vale, el loot está guapo. Mira, te lo pone así más inmersivo. Me gusta el tema del loot. Había una misión de escolta en la cueva. ¿Seré capaz de hacer esa misión? A ver, quiero sacar la pet también. La pet que tampoco tengo vindeada. Vale, me estoy fijando que hay algunos que están bloqueados, como es el salto o el utility ring. Este botón hay algunos que están fijados ya y no podemos hacer nada, ¿no? Me he dado cuenta también que hay un anillo intermedio. Si le clicamos de manera suave, fijaros, si le clico suave me sale un anillo. A ver. Ahí estaría. Y si le aprieto más fuerte, el siguiente anillo. Tenemos tres anillos, ¿no? No sé si son suficientes. Para Classic creo que no, porque si tenemos por cada anillo ocho botones... Bueno, tengo el RB por ahí también metido. El RB, ¿no? Mirad el RB. Justamente, ¿no? El RB, la verdad, bueno, ha sufrido de FIFA. Vaya juego asqueroso, tío. Pero sí que es cierto que el RB va a estar chungo para mí, ¿no? Y luego tendríamos aproximadamente nueve o diez bindings por cada anillo. Tenemos tres anillos, unos treinta bindings. Puede ser más o menos jugable. Con treinta bindings puede ser jugable, ¿no? Vale. Invoco la pet. A ver. Al principio va a estar complicado pillarle el puntillo de la segunda barra. No tengo pet. No me jodas, tío. Estará muerta. O literalmente puede que ni tenga pet, ¿eh? Es muy posible. La voy perdiendo siempre. Entonces es normal que no tenga pet. Veamos. O si no me pillo cualquier estupidez, ¿eh? Ah, mira. Sí que tengo pet. La puedo curar. La curamos. Me gusta. ¿Tengo bindings para comer? Sí que tengo. Pero estoy full vida. Pero no tengo mana. Vale. Como no tengo mana, voy a beber. Y me meto directamente en la cueva. No sé si podrá hacer la cuesta esta. Me costó mucho. A ver qué nivel son. Puedo hacerlo mientras... Ah, se mueve el cabrón. Quería cliquear mientras como tranquilo. Hostias. Vale. Metido directamente. ¿La pet puede atacar, por favor? Tengo el bind. Aquí lo tengo. Vale. Perfecto. Ah, las habilidades de pet veo que no salen. Eso es una putada. No puedo mandarle órdenes a la pet. Y si me lo bindeo yo, pierdo mucho espacio ya. Vale. Parece ser que sí podemos, ¿eh? Hostias. Hostias. Se complica. La pet no ataca de manera automática. La muy cabrona. Pegamos a melee. ¿Vale? De momento, tío. Si os digo la verdad, es para jugar así. Con todo el flow. Tranquilo. Disfrutando. Tengo targets rápidos. Tenía puestos. Aquí está. Míralo. Era... Este botón me tarjetea mi amigo. Este mi enemigo. Bien. Lo tengo perfectamente configurado, ¿no? Y tampoco he tocado mucho. Tocar mucho me parece en este sentido perjudicial. Me parece malo. Me parece que... Me parece mal, ¿no? Trampa de fuego. No puedo alejarme. Y para escapar, ¿cómo sería? A ver. Concusive. Puedo probar concusive y echarme a correr. A ver. Realmente el concusive... ¿Dónde coño está? ¿Desapareció? Vale. Ahora mismo sí que tengo el concusive. Quería hacer una prueba, ¿no? Veamos. Voy a quitar esto. Voy a tarjetear a este bicho de manera rápida. Vale. Le meto el concu y empiezo a correr. Concu y puedo correr perfectamente, ¿no? Como si lo estuviera haciendo. Puedo saltar hacia atrás. También puedo hacerlo. Me gusta esto. Me gusta esto porque yo juego también como un loco. Y me gusta poder quitear a mi enemigo, ¿no? No tengo el este para quitear ahora mismo. Quitear a Melee. No tengo ese hechizo puesto. El de quitear a Melee. Me lo voy a poner. Quitear a Melee. Vale. Ya tengo puesto el cortar alas que quitea a Melee. Muy importante. Esta misión también hay que hacerla. Tengo que quemar a esta gente. Ah, sí. Pues las quemamos, ¿no? Sin más. Vamos a ver si me funciona lo que os explico. ¿Puedo escaparme de una persona? A ver. Voy a quitar la pet. Voy a quitar la pet. Esto ya es querer tryhardear un poco. Creo que no me va a salir, ¿eh? Primero me he equivocado. Quito la pet. No sé si me va a salir, ¿eh? Es complicado esto. No es tan sencillo. Hay que escapar de un tío. Va a ser complicado. Vale. Veamos, 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 veamos. Veamos cómo sale. Yo quiero hacer concursive, ¿vale? Quiero tenerle a Melee. Quiero estar pegándole. Porque quiero probarlo simplemente a ver si se puede o no. Hostia, el concursive es más largo. Vale. Le metemos. Vale. Y ahora mismo quiero correr. Quiero escapar porque estoy muy pillado de vida, ¿no? Supongamos. Cortar alas y no me puede pegar por la espalda. Quiero correr y que no me pegue por la espalda. Porque si me pegue por la espalda... Más o menos. Más o menos. Más o menos. Puede valer, ¿no? Puede valer. Hay muchas veces que es muy necesario quitear hacia atrás cuando no puedes sloughear. Y es muy importante. Veamos eso. Voy a dejar de hacer roleplay con los bichos, ¿no? Pero quiero probar ahora intentar ir hacia atrás sin sloughearlo. Porque esa es la clave y sin perder nada de velocidad. No sé si me entendéis. Mirad esto. Justamente dos bichos. Es esto lo que quiero intentar. Quiero intentar justamente sloughear a uno. A ver si puedo, tío. Es que esto me encantaría probarlo, tío. Me encantaría, pero estoy muriéndome. Qué pena. Me gustaría mucho. A ver. Buah, tío. No están nada intuitivos, ¿eh? Nada, nada. Tengo que correr. Correr. Que no me peguen por la espalda. Me están fundiendo. Tengo el concursif muy mal bindeado. Muy inaccesible, tío. Estoy muerto. Nada, nada. Digo, claro. Justamente lo que yo quería hacer era quitear hacia atrás, ¿sabes? Ir saltando hacia atrás para que no me slowen. No me peguen por la espalda. Pero tampoco quería perder velocidad. Yo, por ejemplo, cuando juego, como la mayoría de jugadores, cuando jugamos, intentamos escapar sin dar la espalda y sin perder velocidad. Todo eso con un mando me parece que es demasiado exigente. Pero bueno, en cuanto a la conclusión, para cerrar el vídeo, me parece una dona que se le puede sacar mucho uso, sobre todo cuando quieres estar en un mood más tranquilo. Yo lo voy a usar, personalmente, cuando venga muy cansado, cuando no me apetezca tal o cuando no vaya a hacer nada. Sí que es cierto que en Classic, por ejemplo, sí que es cierto que en Classic, al centrarse toda la actividad en el mundo, va a estar complicado. Porque imagínate que de repente te encuentras a un ally, en mi caso, imagínate que te encuentras a un ally en el mundo y ya estás jodido. En ese momento, aunque estés chill, aunque estés farmeando de chill, te puedes encontrar un ally y te va a partir la boca. Eso es lo negativo. Podrías intentar dejar rápidamente el mando, venir al teclado y salvar el matchup, el combate. Me parece que tampoco se podría hacer porque al final tienes que entrar en el addon, desactivarlo, porque si no, no vas a tener nada bindeado. Me parece un poquito rollo patatero. Entonces, bueno, sin más, me despido probando el addon prohibido, en teoría, que no es prohibido, por lo que parece. El addon prohibido de WoW me parece que tiene múltiples usos. ¿Qué vais a hacer vosotros? ¿A vosotros os molaría? ¿No os molaría? Contadme, ¿no? Sin más, sin más, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao.